Hombre armados atacan a PF en Guerrero, deja dos agentes heridos. Dos elementos de la Policía Federal resultaron lesionados, tras ser atacados a balazos cuando realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del poblado de Latinaja, en Ciudad Altamirano, Guerrero. Funcionarios del gobierno federal dijeron que los agentes están adscritos a la División de Gendarmería, quienes repelieron la agresión, de acuerdo con los primeros informes, el ataque ocurrió esta tarde en los alrededores de dicha localidad, cabecera del municipio de Cungarabato, los uniformados se percataron de la presencia de un par de personas a bordo de una camioneta, estacionada en calles del poblado de Latinaja, quienes mostraron una actitud de nerviosismo. Al aproximarse para realizar una inspección mayor, los individuos descendieron de la unidad, al tiempo que dispararon con armas cortas contra los agentes federales, quienes repelieron la agresión, los agresores se internaron en una zona serrana y desde ese punto se descubrió la presencia de al menos otro sujeto que disparaba contra los federales, lo que permitió la huida. Funcionarios consultados señalaron que al menos uno de los agresores pudo haber sido herido en el intercambio de disparos, por lo que se mantiene un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables. El vocero de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dijo que los uniformados, identificados como Raimundo N. y Miguel Ángel N., resultaron heridos en el brazo y el otro en la pierna, por lo que fueron trasladados a un hospital. El estado de salud de los agentes se reporta estable, ya que sus heridas no fueron de gravedad. Álvarez Heredia señaló que elementos de la policía del estado en coordinación con el ejército mexicano desplegaron un operativo para buscar y detener a los agresores.